Queridos amigos, reciban un saludo de Félix Castillo. Ahora les presentamos Lorenzo Antonio, de hoy en ocho. Por las noches tu retrato, lo tengo muy cerca de mí. Parece que te oigo diciendo, tú eres todo para mí. Estoy muy solo, sin ti qué hacer. Tú eres mi reina y mi tesoro, y un día sin ti se me hace un mes. Sabes que toda mi vida, con toda mi alma te amaré. Necesito vida mía, verme en tus ojos otra vez. De hoy en ocho, vida mía. Postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo.